Amigo En el mundo hay alegría Pero no está ahí la paz Solo la muerte tú esperas Que en Cristo irás al infierno Tú dices no encuentro paz Ya estoy muy decepcionado Mi Cristo es salvador Cristo te dará la paz Y Él te dará vida eterna No pierda las esperanzas Las nubes vendrán mi Cristo Los vientos se pondrán fuertes Que triste será mi amigo Por no creerle a mi Cristo Tú dices no encuentro paz Ya estoy muy decepcionado Mi Cristo es salvador Cristo te dará la paz Y Él te dará vida eterna No pierda las esperanzas Las nubes vendrán mi Cristo Las nubes vendrán mi Cristo Los vientos se pondrán fuertes Que triste será mi amigo Por no creerle a mi Cristo Por no creerle a mi Cristo